¡Pané un fuerte apiauso pa' Jorge! ¡Puello! Bueno, Anita Aragón, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Todos, seguro? ¡Sí! Vale, me en alegro, yo no. Yo estoy preocupado. Es ataques en el Pirineu no dicen dónde está. Tenéis nuevos ataques de animales salvajes. Tengo titular. Ordés Estudia, mida surchenz, impués de una estampida de vacas y dos ataques a turistas. La vaca que ríe, ¿ya no ríe? ¿Se ha chinao? Y hará fagao San Fermín es con domingueros. Bueno, si tienes miedo de los 70 onzos del Pirineu, preocúpate de las vacas. Y esto de humor aragonés. Al final, el humor aragonés es lo que tiene. Me dirás, bueno, pues ¿qué es el humor aragonés? El humor aragonés es lo típico de uno que ve y un atasco en monrepós. Dice, mamá mía, ya estamos aquí con los domingueros zaragozanos que vienen a robarnos y contaminarnos el monte. ¿Y ser de casetas? Que pal caso Zaragoza, quiero decir. Y como de Villanueva de Gallego. El yuga de las tres mentiras, que ni he Villa, ni he Nueva, ni pasa al Gallego. Una miqueta como Monzón, que no hay monzones. Como pan crudo, que el pan no está crudo. U como la Florida, que ni está florida ni pasa al Gallego. Se pasan otras cosas. Pero, mientras el Pirineo está a rebuti de Chen, no cabe un almastí. Y con esto de la nueva moda de la escalada, pues, os tengo que ser sinceros. La escalada, la verdadera pandemia. La escalada, el pádel de los de izquierdas. La escalada, una ferramienta paliga. No nos van a engañar. Hasta la Chen de Boulderland, de aquí de Zaragoza, está pensando en cambiar el nombre. Aquí el teniz. Tinderland, por supuesto. Y, claro, pues, porque al final, pues, sí que se liga. Y la verdad que se liga. Y yo creo que todas las zagalas, u zagals, de Zaragoza tienen un texto predefinido. Zagala, zaragozana, busca parella, escaladora. Por favor, no se diga mal a los animales. Y es como, bueno, este texto predefinido ya, el mete Tinder directamente. Esto no me lo han... Quiero decir, esto me lo han contado. Esto me lo han contado, yo no tengo ni idea. Pero lo que os quiero decir, es que aún quedan esos tiempos de pandemia en los que no se podían salir de Huesca. No porque no se podían salir de Huesca, sino porque no podían entrar en Huesca. Y estaban solo los de Huesca, només estaban los de Huesca. Y a ti se respiraba paz, armonía, Smichons cantaban, esos censes contaminaban, pero ¿qué les vas a di? Si son como tú. Al final no los puedes juzgar. Pero, claro, esto un día remata. Se acaba la paz. Se acaba la paz y ahora no hay que diferenciar. No hay que diferenciar el tipo de persona que te viene, porque, claro, a ver si te vas a trabar con uno de fuera y no sabes si gritarle o no. Y no hay que diferenciar. Y tiene un método para hacerlo. Tú estás allí en el Pirineu y preguntas. Perdona, ¿tú de qué casa es? Si te dicen, de la mía, mal. Si te dicen, de casa San Blancat de Graus, dices, oye, pues muy bien, así nos me gusta. Porque ahora, esto de la casa, parece que no, pero está inoculado en la mente de los aragoneses, donde fa milenios. El otro día, dos yayas estaban así en Fraga, porque se va a morir un hombre que llevaba 50 años viviendo en Fraga. Esto es así. Se va a morir y estaban leyendo las esqueras. 50 años llevaba viviendo en Fraga. Y le dice una a la otra, ¿qué es amor? Y le dice la otra, no, ningún, un foraste. 50 años viviendo en Fraga. Un foraste. Y es que esto es así, y ahora esto también se va muy bien para diferenciar, porque claro, ¿qué tipo de chen tenéis aquí en Aragón? Primer tipo de chen, vascos. A rebotir. Vascos en Chaca, sobre todo, en Jaca, la quinta capital vasca, que ese día, pues cuando salen per Jaca, que salen de bares, ese día, dixan la ropa de decadlón, ese día salen de muda, ese día van de trango, y si preguntan peribón, gracias. Y si preguntan peribón, pues no se refieren al de la montaña, se refieren al camareo. Bien, pues, tienes un tipo de chen que está en plan, ay, hola, qué fantástico, el Pirineo Aragonés. Ay, es que el Pirineo Español es tan fantástico, bonito y idílico. Madrileños. Esta chen ha sido la que ha convertido en Ordesa, en Marina d'Ordesa, ciudad de vacaciones, que tienen la cola de caballo, mai ha sido tan bueno el nome que la han posao, porque la cola de caballo está realmente, ¿cómo está? Confiemo. Abundante, pero tot arreu. Y después estás en el mon, y bueno, pues hay una cosa que pasa muy toque, en plan que tú te saludas, como si yo fuese el yuga, ay, hola, hasta luego, que venga bien el día, tal, no sé qué. Y como, bueno, esta naturalidad, pues mola, ¿no? Está guay. Si tú a uno de repente le dices, hola, francés, y también, pues tienes catalans, también conocíos como pichapins, con el nombre les viene muy bien, porque tú, claro, tú les estás, estás a ti, estás en el mon, estás puñando una montaña y de repente te miras y le preguntas a uno, perdona, ¿a cuánto está la tuca? ¿A cuánto está el cabo? Y te vienen y dicen, pero tú, ¿qué estás, parlán en catalán? ¿O qué estás, parlán? ¿Qué mal parlas el catalán? Y yo, ¿cómo? Claro, yo les voy en aragones. Pues no, Nino, no le entienden. Y, pues, me criticaré y me vendré en Twitter y me diré, Jorge, no tol alto aragón, e pirineu, también existen los monegros. Existen, existen los monegros, existen, la verdad que sí. Lo que pasa, que claro, ¿qué pasa en los monegros? Que no hay sol. Y sol. Y una miqueta de sol. Y quizá una miqueta más de sol. ¿Pero qué digo esto? ¿Pero qué no hay una teoría que dice Benito Antonio Martínez Ocasio, a.k.a. Bad Bunny, que dice, si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo, mejor. En los monegros no hay sol. Sol. Pero claro, yo creo que ya sé lo que ha pasado con todo esto de el Pirineu de las montañas. Porque la ronda de Voltaña, que no echen de Voltaña por aquí, dice, mis montañas, quien os ve a lo lejos, piensa que estáis hechas para separar. Y también dice, Pirineu, me basta tu nombre, de tus apellidos mejor prescindir. Y es verdad, el Pirineu no es ni francés, ni español, no es occitano, ni es aragonés. El Pirineu no tiene amo, no tiene dueño. Només los dioses y los animales que la habitan. No pueden apropiarnos del Pirineu. Es aragonés, no pueden apropiarnos del Pirineu. Menos el aneto, el aneto aragonés. Benveniutod, escampala boira. Y bueno, bienvenido a todos.